El amoroso de la playa, tu enemigo ¡Saca la mano! Que en algún país otro, pisa la ciudad sin tu permiso Seca tus cosas de la calle, tu enemigo ¡Cántalo! ¡Cantalo! Que en algún país otro, pisa la calle, tu enemigo ¡Cantalo! ¡Cantalo! Olvidaron que el hombre no es más que hombre Y tus manos son mi herida Yo tengo de frontera, más café ¡Cantalo! 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 ¡Cantalo!